Si la Giralda tuviera alma, vida y corazón Te diría con pasión, que bien se viva tu vera Y hasta la torre de oro me diría una mantequilla Pa' verte lejos a todos en la fequilla de Sevilla Sevilla morena, de cumpla y pena, de lujo y alegría Sevilla la reina, la flor y la bella de la vieja mía Sevilla y cabana, de flor y campana, de grandes sentidos Y este arte de triana, que a lo mío me subrió Dice a Dios por Sevillana, que a mí me toma el rocío Si el parque de María Luisa ante ti pudiera aclarar Se te echaría a cantar, entre abanicos de brisa Y en un ritmo de panillo que enamora el mundo entero Diría tu baratillo, por Sevilla vivo y muero Sevilla morena, de cumpla y pena, de lujo y alegría Sevilla la reina, la flor y la bella de la tierra mía Sevilla gitana, de flor y campana, de grandes sentidos Y este arte de triana, que a lo mío me subrió Dice a Dios por Sevillana, que a mí me toma el rocío Oh, 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 oh Si, oro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video